Han surgido reflexiones muy importantes en esta COP16. Estamos incentivando no solamente el no uso de mercurio, sino el no uso de cianuro. Estamos trabajando en explorar los sitios en el país donde podemos encontrar hidrógeno blanco. Las geosciencias son fundamentales para la determinación de la evolución del clima, de la evolución de los ecosistemas, todo ese proceso investigativo que entre otras cosas ha permitido identificar cuáles son los principales problemas que hoy tenemos asociados a biodiversidad. Quizá esta es la crisis civilizatoria clave en la historia de nosotros como humanidad, así que hay una necesidad también ética de esa adaptación desde los servicios geológicos, no solamente el colombiano, a esas necesidades. El Servicio Geológico es un centro de investigación determinante para la planeación efectiva del territorio y entre otras cosas para el cumplimiento de algunas de las metas que establecimos en el Plan de Acción de Biodiversidad. Una de las metas que establecimos fue la gestión adecuada de pasivos ambientales. Planteamos que el 50% tenga algún tipo de gestión y para ello necesitamos conocer geoquímica, la estabilidad geotécnica de muchas de las zonas que han sido afectadas, ya sea por minería, por hidrocarburos, por enterramiento de insumos químicos que eventualmente estén causando infiltraciones en aguas subterráneas. El conocimiento geoscientífico que desarrolla la Dirección de Recursos Minerales aporta al ordenamiento territorial alrededor del agua a partir de la generación de información base de carácter geoquímico y geofísico. Como segundo lugar, aporta a la seguridad alimentaria y al desarrollo de infraestructura crítica a partir de la investigación de materiales geológicos que puedan servir como alternativas de bajo costo. Y como tercer lugar, la geología médica y la geoquímica ambiental apuntan al bienestar social a partir del desarrollo de herramientas de gestión de riesgo que permitan a las autoridades competentes tomar decisiones y acciones con relación a problemáticas geoquímicas en matrices aguas, suelos y productos agropecuarios. Si estudiamos el pasado en términos de cambio climático y de la diversidad biológica que había para esos momentos y vemos que hay una adaptación que responde a los cambios, entonces vamos a poder también intentar predecir, pronosticar, aportar en lo que puede venir si nosotros continuamos en una senda o si tomamos otra. El servicio geológico está comprometido con la descarbonización de la matriz energética del país. En ese sentido, estamos trabajando en explorar y en tratar de caracterizar un poco los sitios en el país en donde podemos encontrar hidrógeno blanco. Es una fuente energética muy potente en la que no hay carbono interviniendo en ninguno de los procesos. Justamente por el contexto geológico del país es posible encontrarlos. No es tan común, entonces seguramente nosotros en Colombia somos muy afortunados de tenerlos. Nos encontramos dando continuidad a un trabajo muy importante respecto al beneficio de oro sin mercurio y en estos momentos estamos incentivando no solamente el no uso de mercurio, sino el no uso de cianuro. En aras a dar alternativas a esas pequeñas comunidades mineras, alternativas de métodos que permitan mitigar esos efectos negativos en el ambiente. Se habla mucho de la transición energética que es necesaria, pero las comunidades insisten en que esa transición tiene que ser justa. Hay una necesidad de reflexión, de actuación y de adaptación de nuestra entidad a esas nuevas necesidades. ¡Servio la Cali! ¡Gracias!